Esmeralda Cambustón, Esmeralda es coach de vida, siempre tiene grandes consejos para ponernos, hacer de nuestra vida un mejor lugar para habitar. Y hoy nos va a hablar sobre los compradores compulsivos. Esmeralda, muy buenos días ahora con el tema del buen fin. Quiero saludar a toda la familia puentera. Fíjate, traigo un tema muy ad hoc, pues obviamente al buen fin o previo a esas compras navideñas que ya se acercan, las compras de fin de año, porque obviamente este tema se ha vuelto hasta triste, ¿verdad? Porque es muy común encontrarlo en nuestra sociedad y es que si analizamos un poco las compras que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta si realmente entran en las necesidades que debemos cubrir o de veras estamos cayendo en comprar solamente por comprar. Hay una característica en el comprador compulsivo porque pasa de ser un trastorno, pasa, perdón, para ser un trastorno psicológico de tener ese control de impulso que se caracteriza por la excesiva preocupación relacionada con las compras y por la necesidad irresistible de comprar hasta de forma masiva aquello que no necesita y que conlleva una carga fuerte de emociones. Simplemente porque lo ve en oferta, lo compra por aquello de que lo vaya a necesitar. No se trata de gastar por gastar. Este impulso va realmente más allá. Es un acto irreflexivo donde no se tiene realmente una conciencia. Es como una especie de afán desmedido, incontrolado y muy recurrente del que después, pues obviamente se cae en el arrepentimiento por esa compra que no es útil o por haber gastado más de lo que no se tiene. Aunque obviamente el perfil de un comprador compulsivo cae más en ser identificado para las mujeres, sobre todo en esas etapas de los 30, 40, cuando ya la independencia económica empieza. Obviamente esto también se ha desarrollado también en los hombres, donde obviamente sus características caen en lo mismo. Simplemente los productos o los servicios, pues obviamente no son los mismos. La compra compulsiva se desarrolla a través de dos mecanismos. Número uno, se adquiere básicamente manera de repetir esa conducta una vez tras otra y se adquiere incluso hasta como un hábito. Hay personas que, por dar un ejemplo, los fines de semana deciden irse a los centros comerciales como para ver qué oferta hay y poderla adquirir. Y obviamente el siguiente mecanismo se adquiere predominantemente como una evasión de aquello que siento, ¿verdad? De aquellos vacíos afectivos y lo quieren llenar a través de cosas materiales. Los compradores compulsivos pueden encontrarse en todos los niveles socioeconómicos, porque hay personas que se dedican a comprar casas y habrá personas que se dedican a comprar simplemente un par de zapatos. ¿Pero qué podemos hacer? Pues los mismos médicos señalan que el tratamiento para este trastorno es considerado una adicción. O sea, por ende debe ser tratado como tal. Lo primero que debemos entender es que no hay medicamentos exclusivos para una patología específica, como el llamado comprador compulsivo. Por eso es importante priorizar el diagnóstico. En recientes estudios se señala que la eficiencia de determinados neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, es relacionada con el estado de ánimo y tranquiliza. En ese sentido, bueno, todo lo que conlleva a segregar serotonina en tu cuerpo va a calmar esta ansiedad. Y por supuesto, pues hay libros, hay terapias que ayudan para que obviamente no caigamos en eso. Ahora, cierro con un principio para todas las personas que me escuchan, que no caigamos en el consumismo. Y ese principio tiene que ver con el no gastar más de lo que uno gana. Yo creo que en ese sentido entraremos en tener un cierre de año sano, en donde después no vamos a estar cayendo en unas deudas estratosféricas que va obviamente a conllevar a preocupación, ansiedad y obviamente hasta pérdidas dentro de la familia con respecto a venta de bienes para poder cubrir todo aquello que se adquirió sin ser una necesidad. Esmeralda, ahora con el buen fin, yo recordé en una ocasión te platico que yo hice un reportaje sobre personas adictas al casino, adictas al juego. Y estas personas se reunían en un grupo con un esquema similar al de Alcohólicos Anónimos en el cual ellos compartían cómo dejaban atrás su adicción al casino, especialmente a las maquinitas. Y entre la gente había un hombre que dijo que él estaba ahí no por una adicción al juego, sino por una adicción a las compras. Sin embargo, al no encontrar aquí en la ciudad de Hermosillo un grupo de apoyo adecuado, su terapeuta le recomendó unirse al grupo de los adictos al juego, ya que el gasto monetario era lo que compartían. Y hablando con este hombre, me dijo que él detectó que tenía una adicción a las compras al momento de que ya comenzó a acumular los objetos adquiridos en los cuartos de sus hijos y que incluso que un día se dio cuenta que tenía mil camisas, e incluso algunas de diferente color, el mismo tipo. Entonces, que fue cuando su familia le dijo, oye, tienes un grave problema. Estamos hablando de niveles ya muy elevados. Sin embargo, ahorita que mencionabas que muchas veces la gente compra por comprar, porque el cuerpo necesita liberar esa serotonina, esa necesidad de gastar. Y cuando la economía de nuestro país nos pone trampas o quizás grandes oportunidades de ahorrar, como puede ser el buen fin, pues mucha gente termina aportando lo que ni siquiera tiene. Mira, y es que debemos tomar en cuenta algo. Número uno, nosotros realmente necesitamos eso que queremos comprar. ¿Qué objetivo tendría eso que voy a comprar? Si realmente lo es, bueno, se vale. Y buscar esos precios que el buen fin nos está ofreciendo, aunque en una ocasión yo tuve una muy mala experiencia esperando el famoso buen fin para comprar realmente una lavadora que yo necesitaba cambiar en mi casa. Y me fui a ver los precios y en el buen fin resulta que estaban los mismos, simplemente pues le habían disque bajado. Entonces, pero bueno, cada quien. A lo que yo quiero llegar es que no podemos caer en estar comprando por comprar, y que sobre todo casarnos. Si realmente es por llenar un vacío emocional que yo traigo y que tengo que tratar y lo estoy tratando de llenar con otras cosas, como lo es el tener, o si realmente lo estoy tomando ya como un hábito y nada más estoy yendo cada fin de semana a ver qué me encuentro. Todo eso nos va a conllevar a la larga, bueno, a corto, mediano o largo plazo, a tener deudas estratosféricas, que es lo que muchas veces estamos viendo, y que los intereses están comiendo la economía de todo un país. Entonces, seamos conscientes a dónde vamos realmente a poner nuestro dinero, porque el dinero realmente es importante en la familia y hay que tomarle el valor que el mismo nos da. Así es, hay que prestar mucha atención de qué hacemos con nuestro dinero, pero especialmente no dejarnos involucrar por sentimientos en estas próximas fiestas decembrinas donde mucha gente, por querer demostrar afecto, termina aportando y endeudándose, y al momento que vuelve a empezar el año en enero, terminan dejando muchas de las cosas que adquirieron en las casas de empeño y se repite el ciclo. Muchas gracias, Esmeralda. ¿Dónde puede contactarte la gente? Ahí mismo en mis redes sociales, Esmeralda Cambustón, o en el 621-2832-01, estoy totalmente enfocada dentro del área empresarial a desarrollar temas de valores, temas de actitudes, temas de servicio al cliente, porque estoy convencida de que el trabajar con las personas, ahí donde está el parteaguas, en el éxito de una empresa, y bueno, en ese sentido, ahí me pueden encontrar. Ahí la tienen, Esmeralda Cambustón. Síganla en sus redes sociales, Esmeralda Cambustón. Esmeralda, muchas gracias por tu colaboración este lunes. Gracias, nos estamos viendo la siguiente semana. Excelente.